Hola, hola, hola chicas. Miren, ahora los calzones altos ya tienen un sostén de conjunto. Ese es el calzón alto. Como saben, tiene doble tela en la barriguita para hacer un poco más de presión. Las piernas no tienen elástico para que no nos corte, nos marque. El único elástico que tienen es en la espalda y es sumamente suavecito para darnos un poco de soporte. Y ahora les enseñamos el top. Este es 100% algodón. Tiene igual el broche de lactancia, doble tela en los senos para que no se marquen los pezones. Un elástico grueso y suave. Atrás también es alto para tapar todos los rollitos. Y está súper, súper rico. Ya saben.